¿Qué es el derecho a decidir? Hemos oído a otros también hablar de que ellos también lo quieren decidir todo, de que el derecho a decidir también lo quieren para decidirlo todo. Pero nuestra pregunta es muy concreta. ¿Dónde quieren decidir? EH Bildu lo dice claro, queremos decidirlo todo en Euskal Herria. Ellos y ellas están dispuestas a que se decida en Euskal Herria y en Cataluña o pretenden que se decida en España. En los últimos tiempos hemos escuchado cosas que no nos han gustado nada. Pablo Iglesias ha dicho que la condena es la condición imprescindible para hacer acuerdos con EH Bildu. Viejas palabras, muy viejas palabras para tratar de reflejar ninguna política nueva. Eso no son políticas nuevas ni mucho menos. Esos son los pactos de la Moncloa y del pacto de Ajurianea. Eso nos retrotrae a otros tiempos y parece que a Pablo Iglesias su agenda política con respecto a Euskal Herria se la marca el Partido Popular y no estamos dispuestos a aceptarlo. Por eso le decimos a Pablo Iglesias que nuestra opinión está teniendo demasiada prisa. Demasiada prisa por no sabemos a dónde quiere llegar exactamente. Y la verdad es que decimos todo esto con un punto de decepción. Con un punto de decepción porque no nos lo esperábamos o por lo menos no nos lo esperábamos tan pronto. No sabemos muy bien si ese viaje que parece que están haciendo hacia el centro no será para convertirse en la casta que ellos mismos estuvieron criticando hace unos cuantos meses. Por cierto, palabra, término que ya ha desaparecido de su vocabulario. Por lo tanto, tenemos que decir que nosotros y nosotras sí que seguimos en una estrategia de acumulación de fuerzas a favor del cambio político y social. No iremos tan rápido como quisiéramos, pero sabemos por dónde y a dónde vamos. Y ponemos en duda que otros lo tengan tan claro. Esto nos hace reafirmarnos en nuestra vía, la vía vasca hacia la justicia social y la soberanía plena para Euskal Herria. En este camino seguiremos en Euskal Herria y con los y las de Euskal Herria.